¿Qué ha hecho para dar la decisión de su política? Mire, nosotros no tenemos ningún interés en que la gente esté en presión. Lo que sí tenemos interés es que las leyes sean iguales para todos los ciudadanos. Y tenemos interés en que los políticos no se conviertan en los caciques del siglo XXI, que son capaces de hacer leyes con nombre y apellidos, y que son capaces de autosolventar sus problemas con la justicia, porque el resto de los ciudadanos, ustedes incluidos, tienen que cumplir con las leyes. Si no cumplen, lógicamente serán sancionados. Por lo tanto, interés para que un ciudadano esté con problemas con la justicia, ninguno. Pero interés en que la justicia sea igual para todos, sin ninguna duda, todo es interés. Una pregunta más, ¿qué libro regalaría hoy a Carles Puigdemont? Pues mire, yo creo que Carles Puigdemont seguro que tiene mucho asesor para leer, pero sí le propondría que leyese la Constitución, porque el pueblo de Cataluña votó masivamente la Constitución, mucho más que otros pueblos y que en la Constitución.